Este es el chocolate tradicional de Oaxaca, ahí está. Nuestra salsa ya está cocinada, miren nada más, ¿a poco no se antoja esta ricura de comida? Fíjense, huesitos, aquí espinacitos, unos pedazos de maciza, fíjense nada más. Ya está cocinada, vamos a comer. Hola, hola, por el día de hoy les voy a compartir una rica y deliciosa receta de carne de cerdo en salsa verde. Pues miren, nada más les vamos a presentar nuestros ingredientes. Pues aquí tenemos la carne de cerdo, es hueso, miren ahí está. Vamos a utilizar tomate verde, sal, dos hojas santas y tantito comino, cebolla y chiles para guisar. Y orégano, ajos y pimienta y clavo y otro trozo de cebolla y otro diente de ajo para cocinar nuestra carne. Aquí está el agua, pues vamos a nuestra estufa a agregar el agua y a poner nuestra carne. Pues en una ollita vamos a poner nuestra poquita de agua, muy poquita como lo de un litro de agua. Aquí mismo vamos a agregar nuestra carne. Allí mismo agregamos el diente de ajo y un trozo de cebolla para que se cocine. Y también vamos a poner una poquita de sal. La sal recuerden que es al gusto. La tapamos, la dejamos cocinar, que se consuma nomás la mitad de agua, porque con esta misma agua voy a cocinar mis tomates y los chiles. Pues bueno, nuestra carne ya está. Fíjense, vamos a agregar un poco de caldo aquí donde voy a llevar a cocinar mis tomates. Muy poquito caldito. Aquí mismo vamos a poner nuestra cazuela. Vamos a agregar nuestros tomates verdes. Y ahí mismo vamos a agregar los tres chiles. Dos, un serrano sin vena y dos árboles y unos seis chilitos de estos chiquitos. Se llaman chiboles o chilpitín, como lo conozcan ustedes. Miren, ahí lo vamos a llevar a cocer. También los tres dientes de ajo y el trozo de cebolla. Aquí ya cocinándose con el caldo. Ya una vez cocinados, los vamos a llevar a moler. Pues vamos a agregar aceite en nuestra cazuela. En lo que nuestros tomates están cocinando, vamos a agregar el aceite. Precio de Dios, Señor Jesús, que se cocine muy bien nuestra carne en la salsa verde. Creo que ya está caliente. Vamos a empezar a agregar nuestra carne. Para que se fría un poquito. Es igual como la que se hace con chile rojo. Nada más que no, le cambia el color de picante y el sabor. Y así me sigo poniéndola hasta que se dore bien mi carne. Y ya tengo mis tomates lo cocinando para moler todo junto. Para agregar color. Pues bueno, como podrán ver, nuestra carne ya está dorada. Así me gusta a mí. Bien cocinada, fíjense. Agarra un rico y delicioso sabor nuestra salsa. Así doradita nuestra carne. Pues fíjense, vamos a moler nuestros ingredientes. Ya tenemos listo todo aquí. Agregamos un poquito de caldo. Ya cocimos la carne. Aquí está nuestro orégano. Unas 15 ramitas de orégano. Dos pimientas y dos clavos. Aquí mismo vamos a poner un poquito de comino. Un poquito nada más de comino. Lo que agarran sus tres dedos nada más. Y aquí mismo vamos a agregar nuestro tomate, los chiles y la cebolla y el aceite. Para llevar a moler nuestra salsa. También lo cocinamos con un caldo de la misma carne. Y aquí vamos a poner también nuestra hoja santa. Vamos a la licuadora a moler porque nuestra carne ya está lista para agregarse. Pues vamos a agregar nuestra salsa. Que molimos enterita, no muy molida. Fíjense, vamos a enjuagamos el vaso con el mismo caldo también. Aprovechar nuestro caldo y regárselo todo. Dejarlo aquí que hierva por unos de 10 a 15 minutos para que se sobrevíe bien. Y vamos a dejarlo y ya cuando esté les decimos como ha quedado. Pues como podrán ver nuestra salsa ya está cocinada. Miren nada más, tampoco nos se antoja esta ricura de comida. Fíjense, huesitos, aquí espinacito, unos pedazos de maciza. Fíjense nada más. Ya está cocinada, vamos a comer qué les parece. Miren, está delicia. Súper sabroso. Pues vamos a la mesa a comer. Pues vamos a empezar a comer, qué les parece. Miren nada más. Vamos a persinar nuestro plato. Wow. Dice Jack City, wow. Está caliente, hay que humbriarlo. Primero ustedes y luego yo. Porque no quieren, ¿verdad? No quedó picosota. Más picosa, está más rica todavía, ¿eh? Miren nada más. Miren esta carnita, bien doradita como ven, miren. Así es como queda de adentro la carne dorada, miren. Así, bien cocida. Nada de dudar de que está cruda ni nada. Miren. Los papas adentro también. Mmm. Ya pones que no pones. Ah, ya pones que sufrió. Espérense, tranquilo. No, la bata. Pues bueno. Me toca servir porque mis hijas ya están. Que ya quieren también. Y también esto, miren. Y también esto, miren. Vamos a comer. Yo ya me comí, mayoreo de comida fina. Ya está el video. Aquí ya pasamos, ya está nuestro video. Ya le aportamos a Cristian. Aquí a otro muchacho. Y yo también ya comí, mi esposo igual. Pero mis hijas, a ver cualquier verde o roja. Opcional. Para mi nieta, sí, sí, albóndigas. Y pues bueno, estas comidas estoy haciendo aquí en Estados Unidos. Pero dejen decirles que se los voy a compartir hasta que esté en México. ¿Ok? Suscríbanse totalmente gratis a mi canal, Las Delicias de Lupita y Vlogs. Y suscríbanse. Toquen la campanita para que le llegue notificación. Tanto cuando hacemos video en vivo como editado. Hasta pronto. Adiós. Niños, Aleli. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te doy gracias en este día por permitirnos a amanecer vivos un día más que nos regala, Señor. Gracias por este día. Te pedimos, Señor, que bendiga estos alimentos que mi mami me ha cocinado con sus benditas manos. Bendice a mi mami que siempre nos está cocinando, que siempre está preparando la comida. A mucho amor te lo hace. Contágenos. O contágenos de ese carisma que mi mami tiene para poder hacer la comida, Señor, te lo pido. Y también darles y llevarles un patito a las personas que no tengan ahorita que con la cena. Bendice los codifarios con tu preciosas, Señor, Señor. Todo esto que lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vente, mi hijabito, de esta lado. Vente, mi hijabito, de esta lado. Lo está aquí en la mesa. O lo pondrían arriba. Cosas que nada más el puro sabor, ¿eh? Ajá. El puro sabor. Pero tiene aquí carnita. Los calcitos chiquitos. O sea que tiene carnita, pero muy poquita. Voy a tener que ver el video de mami para hacer esta carne porque a ti le gustó mucho. ¿La cual? ¿La morena?